El Canal 11 se vistió de gala durante el festejo de su 60 aniversario, en el que celebró la ardua labor que ha desempeñado en la televisión cultural en el país, a través de contenidos abiertos, críticos e inteligentes. En el auditorio del Centro Cultural Jaime Torres Bodet se reunieron los invitados especiales para rendir homenaje a la señal cuya cobertura alcanza 72% del territorio nacional. En todas estas producciones, Canal 11 sale del estudio para encontrarse con México. Vamos en busca del individuo y de la mamilla, porque Canal 11 es familia. Producciones que van en busca del mexicano y de lo mexicano, creando a su paso una comunidad. El valor de la información y la comunicación inteligentemente dirigidas redundan en beneficio de la sociedad. Esto ha sido posible gracias al extraordinario equipo de trabajo que todos los días entrega su talento. Nos sentimos en el Politécnico, muy orgullosos del resultado de su placer. Hemos convertido a Canal 11 en un ícono de la comunicación pública en México. A mi admiración y aprecio por todo lo que ha hecho Canal 11 en estos 60 años, añado el compromiso firme que desde la Secretaría de Educación Pública mantendremos para colaborar con la televisora del Politécnico en todo lo necesario y en especial en tareas educativas. El Canal 11 asumió el compromiso de mostrar lo mejor del país y salió al campo para ser testigo de la belleza natural y los sabores de esta tierra, presentando documentales, música, arte, teatro y letras, abriendo espacio a revistas culturales, mesas de análisis y reportajes sobre los más diversos temas. Con información de Armando Pereda, Imágenes de Raúl Monroy, Notimex.